Hola a todos aquí Explosión Comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el 17º episodio de Need for Speed Underground y si os parece bien antes de ir al mapa de carrera voy a instalar aquí unas piezas de rendimiento que desbloqueé a finales del episodio pasado así hacemos que el coche tire un un poquitín más, en este caso voy a poner kit de marca número 2 y para los neumáticos se me está ocurriendo poner Toyo que es un fabricante que no hemos puesto hasta ahora, perfecto bueno me gustaría hacer otra cosa, aparte de esto voy a poner en la ventana trasera la pegatina de Racing Heart y la voy a quitar de delante, uy perdón que me voy, aquí la voy a quitar de delante porque cuando me puse a editar el vídeo me quedé pensando y dije, coño creo que detrás realmente quedaría mejor así que ahora sí que sí, salimos al mapa de carrera a realizar este sprint llamado Demuéstralo que estos son los detalles los de las revistas por Compact Card te esperan en la meta, llega el primero y sale en portada así que este va a ser nuestro objetivo para este episodio número 17 del Underground 17 capítulos ya eh, se me han pasado rapidísimo tío, parece mentira pero es que son un montón así que bueno, vamos a ver si consigo aparecer en esa portada yo creo que viene muy bien comenzar el capítulo con sprint y es que como ya os dije, el Supra es muy juguetón en curvas así que yo creo que vendrá muy bien a hacerse al coche en esta modalidad ya que es bastante breve y para calentar yo creo que va a venir perfecto y luego ya sé que sí nos podemos meter a correr en un circuito, en un torneo, en un cabo por vueltas o lo que toque ¿no? ya que sea algo más complicado por lo que veo, está por aquí Chad, me sorprende porque no me ha dicho nada bueno chaval, cómo vuela ese coche tío, me sorprende porque no me ha dicho nada y es lo típico ¿no? que antes de correr, si vamos a correr contra Chad me diga, eres un malo, yo soy mejor que tú, sobras en Olympic City y te voy a ganar ¿no? que es lo típico que nunca consigue hacer nada ¿no? y yo creo que es por eso, por lo que no me ha hablado tío porque está cansado de hacer el ridículo porque siempre que ha abierto la boca ha perdido así que dice, mira, yo no voy a decir nada ya yo me voy a meter a correr, mira, me voy a meter por el desatajo así es como llamo yo a este atajo porque es lo peor que existe de hecho mira, por meterme por aquí me van a pasar y todo ¿no? efectivamente, un desatajo ya os lo digo pues eso mismo, yo creo que se ha cansado de hacer el ridículo y dice, mira, para hacer el ridículo tío, mejor me callo y ya está, y si pierdo, pues bueno otra derrota más, es lo habitual, y si gano pues mira, eso que me llevo, de hecho es que no está ni aquí no está ni aquí, es el último tío bueno, os he dicho que ese atajo era malo pero esto que hay aquí a la derecha, por la fuente yo creo que es incluso peor tío bueno, o atajos malos, ya os comenté que el de National Rail allí al lado de la cárcel cuando nos metemos por las vías del tren abandonada ese atajo es malísimo tío eso es de lo peor que existe que de hecho estamos yendo en dirección hacia allá no sé si lo podremos coger bueno, chaval, que rápido va a ser golf, ¿no? no sé si lo podremos coger ahora no tengo ni idea, o si terminaremos antes o sin más, no vamos a pasar por allí no tengo ni idea, desde luego que de momento tiene toda la pinta de hecho vamos a bajar por las rampas de estadio por lo que veo bueno, se ha caído el mar, ¿no? se ha caído el mar, tío ¿cómo puede ser? mira, ha reaparecido, ya ves, chaval pero ¿cómo se puede haber caído en el mar? si iba, iba súper rápido, ¿no? no es que fuera lento yo creo que tenía velocidad de sobra para saltar no tengo ni idea que pueda haber ocurrido, tío mira, pues no vamos a ir al atajo que os digo porque de hecho la meta es precisamente en las puertas de ese atajo así que no vamos a pasar por él pero sí que lo vamos a poder ver yo os he dicho que tenía toda la pinta que íbamos en dirección hacia aquí bueno, chaval, como derrapa eso es lo que yo os comentaba del Supra que se va mucho ahí lo tenéis el atajo que os comentaba justo ahí enfrente pues nada carrera acabada a ver qué tal luce esta portada de Sport Compact bueno, en el episodio pasado os dije que ya estaba cansado que siempre me hablaban de Eddie y también quería que me dijera de vez en cuando algo a mí y por lo que veo en este capítulo me ha escuchado y ya se ve que la panda de Eddie ya empieza a tener miedo perfecto, tío venga, puntos de estilo por aquí 3.000 dólares y la revista que realmente es lo que me interesa aparte de que ya somos estos en la clasificación claro está Samantha en este caso no nos dice nada y como veis estamos por la zona del centro creo que es esta me parece que justo delante tenemos el edificio gigante este que brilla un montón y me mola, me mola parece por aquí si os soy sincero porque siempre estamos por la zona de las rampas de estadio y ya estoy un poco cansado así que mola cambiar de aire y en este caso nos vamos a un sitio totalmente distinto vosotros os imagináis que el logo de AutoZone y las pinzas fueran de color amarillo yo creo que quedarían muy muy bien irían a juego con la portada pero bueno, no pasa nada venga, vamos a pasar a la siguiente carrera a ver qué nos toca venga, mapa de carrera y será una contrarreloj ostras, me mola, me mola noche cerrada a ver qué nos comentan es tarde la carretera está vacía tienes 2 minutos con 7 segundos para llegar allí antes de que Samantha se marche aceptamos obviamente y vamos a realizarlo en difícil pues no sé qué nos puede dar Samantha si os digo la verdad nos dio llantas nos dio también capos ahora qué nos puede dar estoy pensando alerones tal vez yo creo que pueden ser alerones o tomas de aire en el techo también puede ser por qué no pero es que faros están todos desbloqueados tu escape están todos bloqueados y luego llantas no creo que repita la verdad así que bueno vamos a descubrirlo tenemos 2 minutos por delante para intentar hacer una buena contrarreloj me voy a meter por aquí es un movimiento listo y es que el salto ese lo habitual es caer mal así que prefiero no cogerlo ahora mismo ya que estamos en una contrarreloj esto fuera un sprint me da totalmente igual ya que tengo todo el tiempo del mundo para volver a colocarme en primera posición pero en este caso quiero llegar lo antes posible y descubrir qué nos va a dar Samantha porque desde luego no tengo ni idea es que ni se me ocurre qué puede ser así que a ver que mire el minimapa vale voy a abrir en este caso me voy a pegar lo máximo a la izquierda porque la curva es a la derecha y si no pues evidentemente me tenía que poner en el otro lado de la calle y aquí es donde yo creo que ha sido la portada me parece que ha sido justo donde estamos ahora mismo ahí ha sido creo yo si efectivamente tiene toda la pinta y ese es el edificio gigante que os decía que brillaba un montón ahí lo estáis viendo esa zona está guapa la verdad es que mola un montón y creo que aún no tenemos ninguna portada por ahí o sea que perfecto estrenar el Toyota Supra en ese sitio y vamos a utilizar un poquito el nitroso por aquí creo yo un ratito a ver cómo se pone el coche ahora que tenemos algunas de las mejoras ya a nivel máximo bueno ha sido buena idea y es que vamos a hacer aquí un pequeño roce no pasa nada ahora todo el nitroso que nos queda lo usamos aquí en Atlántica ahora sí bueno vamos a ver si consigo llegar a 270 uff pues un poquito un poquito me he quedado muy poquito ha faltado la verdad y ahora que os he comentado el tema de las revistas os dije que tenía una espinita clavada con el Toyota Celica os comenté que me daba rabia que no hubiese aparecido en ninguna portada de momento el Toyota Supra ya aparece en una o sea que ya perfecto pero también se me ha quedado una espinita clavada con el Mitsubishi Eclipse y es que uy 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 ya se pira ya se piraba tío ya se piraba mira cabrón vete por ahí hombre pues eso mismo el Mitsubishi Eclipse tampoco aparece en ninguna portada y es una pena tío es una pena pero bueno es lo que hay solamente nos quedarán los episodios para recordarlo bueno vamos a llegar sin muchos problemas dos segundos había aún por delante así que a descubrir que pieza será no tengo ni idea tío vamos a verla dos minutos con cero cuatro perfecto punto de estilo un vinilo de carrocería tres mil dólares y aquí tenemos vale no lo he leído le he dado a intro tenía que haberlo leído no pasa nada si no le pilla por sorpresa vinilos exclusivos tío esto si que no me lo esperaba y sinceramente no me hace mucha gracia no me hace mucha gracia porque los vinilos exclusivos ya sabéis como van ya sabéis que son típicos Rizer y me va a tocar cambiar el diseño del coche incluso este vinilo lo utilicé yo cuando me pasé el juego por primera vez recuerdo que tenía un Mazda RX 7 azul oscuro con este vinilo y de hecho la partida guardada aún la tengo por ahí si la encuentro molaría hacer un vídeo reaccionando a esos coches y ya veis pues no hay nada que sea discreto la verdad nos va a tocar poner un vinilo de este tipo y porque tengo el capó de fibra de carbono porque si no aquí a lo mejor con este dragón en llamas aquí seguramente habrá llamas y cosas así y sería un incluso peor pero bueno seguro 100% que el capó de fibra de carbono se va a quedar eso ya os lo comento hay algunos que me están sonando ahora no me acordaba de todos mira este por un lado tiene este vinilo y por el otro lado es distinto curioso tío este por ejemplo de este sí que me acordaba pero hay otros como os digo que no me sonaban tanto y este directamente ni me suena esto estaba en este juego tío esto seguro 100% que no me suena para nada pero es que no sé tío a quien le gusta poner esto en su coche vamos a mi desde luego que no y desde luego no me gusta ninguno con lo que me molaba a mi el vinilo de autozone que era simplemente un detallito y ya está pues mira vamos a cambiar el diseño del coche voy a poner un dragón en llamas si 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 voy a poner un dragón en llamas me voy a meter en personalizar pintura base vamos a irnos a Anacarado atentos a la técnica y aquí vamos a buscar un dorado como este que os parece mi idea este restyling no estaba esperado ha sido un restyling totalmente inesperado del coche y yo creo que vamos a hacer esto ahora que tenemos el vinilo este exclusivo que nos dará más reputación supongo pues a cambio vamos a hacer un pelín más Rizer haciendo un Supra dorado y también vamos a cambiar el alerón vamos a ponerlo del mismo color a ver Anacarado ahí estamos era este dorado si no me equivoco o era este no esto no es ni dorado esto esto vale perfecto aplicamos esta pintura y se me está ocurriendo a lo mejor poner neones eso ya es exagerado ahí ya me matáis si pongo neones me matáis ya no verdad voy a ver como quedan tal vez un neón de color oro así pulso más dorado incluso venga claro que si ya está y a partir de aquí 100% os digo que todo lo demás no lo voy a pintar lo que queda serían las llantas que no me apetece tocarlas la tonalidad del motor que está perfecta así las pinzas de freno de color rojo el tubo de escape que también podría ser dorado o bueno ahora que pienso también accesorios tintado de cristales quizá aquí un dorado pero bueno ya a lo mejor sería exagerar ¿no? que venga pues 300 dólares claro que sí vamos a ponerlo oye no me han obligado a hacer un coche más rizer pues mira aquí está a la toma venga vamos al mapa de carrera vamos a realizar este torneo hora punta dice así pelealo a fondo en tres vueltas con tráfico intenso ostras que guay tío con tráfico intenso a ver si está tan petada Olympic City que es imposible correr la verdad es que me molaría muchísimo que estuviera llenísima le daría bueno tres ondas y dos mil chaval le daría mucho juego al torneo este y por lo que veo tenemos a nuestra derecha a Sleek más allá está Matt y a nuestra izquierda Harris ¿no? si no me equivoco efectivamente ahí lo vemos arriba vamos a meternos por el desatajo va bueno pues no me meto venga si Harris no quiere que me meta pues no me meto vale por tonto pues te comes esa vale de primera si que es cierto que vemos por aquí algo de tráfico joder como luce como luce el dorado nacarado tío insisto en que menos mal que tenemos el capó de frío de carbono que no me ha dado por investigarlo pero seguro 100% pero es que estoy segurísimo que si se lo quitamos ahí habrá llamas habrá llamas o habrá una cara de un dragón o algo así así que el capó de frío de carbono y ya está no os quejáis algunos que no soy lo suficiente Rizer vamos si en este episodio no he sido ya lo máximo Rizer que habéis visto en vuestra vida ya no sé que más falta es que de verdad que ya no me cuadra bueno lo siguiente sería no conjuntar colores quiero decir pintar el coche de color dorado el bueno bueno cuanta peñita tío cuanta peñita si que es cierto que está esto intenso bueno ahí está eso es típico de Toyota Supra eso no hubiese pasado nunca con el Eclipse y luego os digo lo siguiente sería no conjuntar colores pintar el coche dorado alerón azul turquesa cristales tintados de color lima por ejemplo llantas de color rosa pero bueno ese punto yo creo que sí que sí 100% no lo vamos a tocar en el juego bueno por favor cálmate tío cálmate Supra de mierda ven por donde yo quiero ostras utilizamos todo el nitroso me lo voy a gastar para que no se me aleje el bueno de Sleek que la verdad es que yo recordaba su coche más guapo pero desde luego que no me gusta tío no me gusta de color amarillo con esa pintura azul ¿no? que es como no sé exactamente qué son como manchas yo creo que eso será del apartado Splash en vinilos y el patrocinador de color blanco por encima la verdad es que me parece que está muy recordado yo no recordaba un coche más guay sinceramente y también he visto por ahí que está Matt no recordaba que Matt no tuviera vinilos parece ser que tiene el coche sin nada en los laterales aunque no sé si más adelante los terminará poniendo pero lo que sí que he visto es que es de color dorado al igual que mi Supra aunque eso sí es un dorado más oscuro parecía el de Matt un poco más oscuro a no ser de que sean acarados como el mío y depende de como de la luz brille más o brille menos que también es posible no tengo ni idea mira mira qué carrera más guapa qué carrera más guapa vamos a hacer en esta última vuelta bueno chaval qué poquito ha faltado os recuerdo que no tengo ni trozo si me hubiese chocado ahí 100% seguro que yo no me veo capaz de alcanzar a Slick en lo que queda de carrera os digo que estamos en la última vuelta y solamente quedan unos metros y esto va a quedar muy pero que muy bien para terminar vale lo adelanto por el interior pequeño toquecito de reconocimiento como diciéndole oye estoy por aquí no te creas tú que me vas a ganar fácil porque no tiene ninguna pinta por cierto al estar corriendo contra tres Ondas S2000 no tengo ni idea pero esto tiene toda la pinta de que a ver os digo que parte de mí sabía que iba a haber algún coche pero bueno ha sido con diferencia la hostia más fuerte que me he pegado y como veis ahora sí que sí 100% vamos a quedar en segunda posición no pasa nada la verdad no pasa absolutamente nada porque aún vamos a conseguir un montón de puntos a no ser de que me pasen porque hay alguien muy cerca aquí atrás es Matt que viene súper rápido y no sé si me va a pasar no no de hecho se ha comido se ha comido los coches que yo me he comido o sea que perfecto vale pues lo que os decía tiene toda la pinta de que vamos a desbloquear el Ondas S2000 en este torneo no lo sé pero ahora lo investigaremos ahí está Sleek es el que más puntos tiene 8 para ser exacto yo me he quedado en 6 tercera derrota en la serie casualmente las tres veces que he perdido han sido en torneos es muy curioso desde luego que sí ya que nunca he tenido la necesidad de repetir un torneo ah mira sí que tiene un vinilo tiene ahí un pequeño detalle no me había fijado antes y como os digo nunca he tenido la necesidad de repetir una carrera siempre que he perdido ha sido un torneo y me han salido las cuentas con puntos oye Sleek tío no te enfades pero si has ganado antes no vengas a por mí de hecho ahora el objetivo es que Harbus quede por delante de él y que Matt también la verdad sería lo ideal y obvio que yo tengo que ser el que esté en primera posición porque si no tenemos un problema ah sí sí aquí podéis ver que el coche de Matt es un pelín más oscuro estaba en lo cierto no es que este nacarado depende de la luz ni nada de eso es que sin más su tonalidad es un poco más oscura y ya está no sé si es porque es otro tipo de dorado porque a lo mejor su pintura es metalizada y la mía nacarada a lo mejor tiene un acabado brillante no tengo ni idea pero desde luego que la misma pintura 100% seguro que no es así que bueno estamos ahora aquí en el circuito de Atlántica pasando por la parte que a mí en lo personal es la que menos me gusta dentro de que es un circuito que mola muchísimo esa zona del desguace lo paso mal desde luego que lo paso mal mira el Supra como se pira que cago lo paso mal porque ahí por el camino ese de tierra el coche se suele ir un montón un coche normal o sea que imaginaros el Supra ahí que ganas tiene de pirarse y bueno me gustaría pediros disculpas porque llevo ya como 3 o 4 días que no os traigo Need for Speed underground madre mía donde he visto eso y es porque estoy liadísimo con Windex with Los Ángeles os comenté que me gustaría subir el último episodio esta semana pero es que se me está haciendo imposible tengo un lío con ese juego que no es ni medio normal ya que para realizar el último capítulo tengo que estar muchas horas detrás de la Xbox 360 menuda hostia más falsa por favor tío menuda hostia más falsa mientras este no sea slick me parece correcto es slick vale es slick vale pues si yo quedo en primera posición bueno tío si yo quedo en primera posición se va a decidir todo en la última carrera vamos a no ser de que ahora mismo lo adelanten pero desde luego que no tiene pinta de que le vayan a pasar aunque bueno ahí a 3 segundos hay alguien no sé quién es y luego hay un patán que está a 10 segundos no sé cómo cojones puede ser tan malo tío cómo puedes estar a 10 segundos pero es hasta yo me he chocado un par de veces en esta carrera y estoy aquí cuántas veces has chocado tú es que no entiendo la verdad pues eso mismo estoy super liado y con ese juego y cada vez que tengo tiempo libre ahora no lo he visto claro y me he metido por la parte izquierda cada vez que tengo tiempo libre en vez de usarlo para grabar lo utilizo para jugar al el mini de los ángeles para traeros ese último episodio que desde luego que tengo yo más ganas que vosotros de subirlo es que además me sale super mal porque en todos los episodios de esta serie de underground me llamáis la atención me decís oye tío cuánto queda para ese episodio número 44 que lo estamos esperando todos y tenéis toda la razón del mundo sí que es cierto que dentro del canal hay como dos comunidades podríamos decir que está la de Need for Speed y luego está la de Midnight Club y actualmente la de Midnight Club es la minoría pero sí que es cierto que en todos los episodios me llegan como 3 o 4 mensajes diciéndome que oye que suba ya ese gameplay y joder quiero traerlo tío quiero traerlo y por eso cada vez que tengo un ratito libre me pongo a jugar al Midnight Club así que ahora he decidido cambiar de planes y he dicho mira voy a dejar el Midnight Club aparcado un momento me voy a poner con el Need for Speed underground voy a grabaros un episodio y espero que el vídeo siguiente ya 100% sea el capítulo 44 el episodio final de ese juego carrera siguiente se va a decidir todo aquí estoy empatado a puntos con Slick a ver dónde corremos que esto será Stadium ¿no? creo que es este circuito sí me parece que sí realmente no se llama Stadium tiene otro nombre pero ahora giramos hacia la izquierda nos metemos al lado del estadio de aquí de Olympic City que guapo le se nos mire tengo ganas de tenerlo si os soy sincero me apetece un montón meterle mano porque tiene una pinta de que tiene un agarre este coche y como os digo metemos por aquí por la parte del estadio que tenemos ahora mismo a la izquierda luego nos iremos por el callejón salto del puente elevadizo y bajamos las rampas perfecto Toyota Supra 100% que torpe ese cabrón que mal funciona en curva desde luego que sí pero bueno venga peor sería tener un Honda C2000 de color dorado con neón de color verde como es el caso de Matt porque vale que yo he puesto neón de color dorado y a lo mejor ya me he pasado de la raya en el apartado Rizer pero joder peor sería tenerlo de color verde desde luego que sí y en este caso serán cuatro vueltas ostras es un rato vamos a estar un rato compitiendo tiene toda la pinta de que bueno no sé cuánto será esto tiene toda la pinta de que va a durar bastante esta carrera porque yo calculo que será una media de un minuto por vuelta en este caso como veis el minuto lo acabamos de tomar ahora mismo y aún tenemos que hacer toda la bajada de la rampa pero claro en la primera vuelta hemos arrancado desde cero en las siguientes vueltas ya hemos arrancado a 200 km por hora o sea que esa es la diferencia que yo creo que a ver estos 10 segundos como veis 236 km por hora hemos pasado por meta a ver si consigo alcanzar los 270 que antes me lo he propuesto y no he visto el marcador que pusiera 270 pero yo creo que este super no tendrá ningún problema incluso de alcanzar 300 km por hora así que bueno ahora lo vamos a intentar cuidado con el taxi perfecto ganamos un poquitín de puntos de estilo al pasar cerca ya que me han dado ahí lo de casi chocas y casi me lo dan también con la furgoneta pero no al final el coche ha tenido algo de de subviraje y me he terminado rozando la valla y todo he terminado rozando la valla voy a la derecha y esta zona si no tuviera baches yo creo que si que lo podríamos alcanzar pero es que aquí el coche le cuesta un poquitín más esos 270 fijaros que ahora mismo no llego ni a los 60 iba a utilizar el litorso pero no no voy a usar la cabeza y me lo voy a guardar por si acaso y aquí ocurre lo mismo si esto fuera una recta normal yo creo que también alcanzaríamos esa velocidad pero fijaros que cada vez que hacemos un salto la velocidad no avanza obviamente así que bueno venga nos metemos ya en esta tercera vuelta a ver aquí uff este tiene buena pinta tiene buena pinta 260 65 ahí lo tenemos 70 y me como un taxi eh venga planazo me mola me mola esta idea me mola esta idea venga ya yo creo que ya la gracia ha pasado ¿no? no ha pasado oye tío que voy a perder el torneo hazme caso supra de mierda que ganas tengo de cambiarte tío admito que tengo ganas de cambiarte ya vale la tela y por suerte te voy a cambiar por uno de ese 2000 o a lo mejor no ostras habéis pensado esto es su técnica es la técnica del supra para que no le cambie dice mira yo pierdo el torneo uy aquí hay un coche vale 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 ostras chaval que ha ocurrido que ha ocurrido he visto el minimapa he visto un coche de lado quita señor madre mía tío he visto un coche de lado y luego he visto uno del tráfico volcado de un accidente por parte de slick vale está en primera posición harrus ahora mismo las cuentas me salen ahora ya no porque me acaba de pasar vale vale mira harrus está en otro mundo eso es así la carrera va entre tú y yo tío y voy a ganarte sinceramente quiero ganarte me niego a utilizar el supra en el siguiente episodio vale paso por encima de ti perfecto y última vuelta aquí se va a decidir todo ojo que se une la fiesta mad de hecho mad va a pasar a slick si por favor pasale tío pasale somos equipo los dos tenemos un coche de color dorado venga va podemos realizarlo incluso me veo capaz de alcanzar la primera posición estoy alcanzando este tipo no está tan lejos lo tenemos a dos segundos y medio vamos si 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 de hecho voy a ir a por la primera posición que cojones y me niego a chocarme ya mira como se pira tío me niego a chocarme ya por esta parte si os digo la verdad yo creo que ya me he chocado suficiente en este episodio ha sido el capítulo en el que he tenido el accidente más grave con diferencia al principio de este torneo y también se me ha ido un montón el coche en un montón de ocasiones así que como os digo me niego a que se me vuelva a pirar en lo que queda de episodio y esto es muy tenso nos toca la zona del atajo este de mierda el callejón aquí el coche es muy fácil que se vaya y si se va he perdido así de simple he perdido y me toca reiniciar y eso como os he dicho antes creo que es la técnica del supra dice no quiero no quiero que me cambies entonces cual es la técnica perder yo creo que es eso por eso se va solo pero bueno aquí en el salto super épico última vuelta me coloco en primera posición toquecito a la valla claro que sí y ahora nos tocará la zona de las rampas es que no haya tráfico no he habido tráfico en ninguna vuelta que no haya ahora por favor vale vale esto está limpio esto está limpio perfecto usamos el nitroso y carrera acabada y encima slick ha sido tercero si no me equivoco a lo mejor ha sido cuarto slick tercero efectivamente y de nuevo aparece esta cámara que ya nos tomó una vez con el akura resx que me llamó mucha atención porque es como esto que es tío porque está bugueado molaría poder acelerar y empezar a atropellar gente bueno he sacado mi vena del gta vamos a dejarla aparcada en esta serie y como veis 22 puntos finalmente lo conseguimos puntos de estilo por aquí vinilos y yo creo que me darán el ondas de 2000 efectivamente ondas de 2000 del año 2003 continuamos y va a ser el coche que vamos a utilizar en el siguiente episodio vamos a mirar el mapa de carrera y de hecho tal vez los tenemos por aquí realizando este circuito quien aguanta más aguantará más mi ondas de 2000 ya lo digo vamos a realizar este drag para terminar una carrera de drag uno contra uno el segundo puesto es el último ostras supra contra supra porque esta carrera me acuerdo 100% que era contra el supra de stand de hecho ya os lo comenté una vez ahí lo tenéis y por qué me acuerdo de esta carrera pues porque no me cuadraba tío nunca la entendí es que nunca la entendí por qué un uno contra uno contra este tipo a estas alturas no tiene ningún sentido sabéis lo que os digo es como no sé un uno contra uno contra todo vale uno contra uno contra todo que es el que el que lleva las carreras de drag ahí en el grupo de los insiders pero uy cuidado cuidado pero stand pero este quién es stand si tú no eres nadie tío no sé te gano en un momento y ya está desde luego que nunca la he entendido me acordaba 100% de esta carrera porque no tiene ningún tipo de sentido pero bueno venga le ganamos rápidamente y vamos a ir dejando este episodio por aquí 26 segunditos vale que no sea porque mi coche es mejor que los dos llevamos un supra chaval así que perfecto continuamos punto de estilo por aquí nos den acceso al vinilo de la revista staff ojalá fuera la revista como tal y no el vinilo así aparecería en la portada del supra después de haberlo tuneado de nuevo ganamos aquí esto que no estaba planeado pero bueno también viene muy bien para tunear el londes en 2000 en el episodio que viene y nada para terminar con el capítulo me gustaría pasarme por el apartado visual a ver como luce el vinilo que acabamos de conseguir perfecto en principio si no recuerdo mal era un fondo de color así como paja y las letras de color rojo este es para ser exactos y por lo que veo el techo está bugueado las letras están mirando al revés y nada sin más otro vinilo exclusivo de publicidad aparte del de autozone que también es pulseada ahora tenemos el de staff que sinceramente no lo voy a colocar vamos a dejar el que tenemos instalados aunque también os digo que para el episodio que viene ya no estará porque para el capítulo que viene vamos a darle caña al ondas de 2000 sin nada más que decir espero que os haya molado este capítulo nos vemos en el episodio número 18 adiós adiós